Bueno, presidente, ¿usted ha insultado a Sánchez? No, yo llevo bastante tiempo siendo objeto de insultos constantes, no solamente de Sánchez, sino de todo el aparato de ministros, y mire que son muchos, ¿no? Desde aquello de ignorancia y mala fe, hasta el lodo, el fango, en fin, pero comprende usted que eso se lo dejo al señor Sánchez. ¿Hay un porcentaje mayor o menor de autocrítica en la polarización en la que vivimos, por su parte, en el caso del presidente del gobierno no hay ninguno? Mire, el presidente del gobierno ya desde hace algún tiempo vive de la confrontación, vive de la tensión, vive de la polarización, pero desde que ha perdido las elecciones y empezó esta legislatura, ha intentado romper y quitarnos el principio de igualdad de los españoles ante la ley, con la ley de amnistía, y ahora va a por la libertad de los españoles, llamando la atención sobre, ojo, con lo que se escribe, ojo, con los medios de comunicación y los periodistas, y ojo, con lo que se investiga, es decir, que tengan cuidado jueces y tribunales. Por tanto, va contra el principio de igualdad y ahora a por la libertad de los ciudadanos. ¿Cree usted que el señor Sánchez va a legislar para tomar o para acorralar el Poder Judicial? Mire, nosotros llevamos varios meses hablando y buscando soluciones, en mi opinión, y con único objetivo que es la independencia del Poder Judicial, con el ministro de Justicia Europeo, el comisario Reines y ahora la comisaria Yuroba. Ellos son testigos de los avances, de las cuestiones en las que ya puede haber algún principio de acuerdo y las cuestiones que quedan por acordar. Por tanto, si este teatrillo también lo quiere utilizar para romper las negociaciones y los avances que tenemos delante de la Unión Europea, tendrá que explicárselo, no solamente a los españoles, sino también a la propia Comisión Europea. Ellos son testigos de que el Partido Popular tiene todo el interés por profundizar en la independencia del Poder Judicial. ¿Es Begoña Gómez la principal víctima de la carta de Pedro Sánchez? Mire, yo desde luego nunca sometería a mi familia al escarnio público a lo que le ha sometido el señor Sánchez. Porque gracias a la carta del señor Sánchez, todas las portadas de la prensa europea sale en la pareja del presidente del gobierno. Esa es su responsabilidad. Nosotros no tenemos nada contra la señora o la pareja del señor Sánchez. Nosotros lo que nos preocupa es qué ha permitido el señor Sánchez en las prácticas económicas, comerciales o empresariales de su pareja. Tenemos todo el derecho y el deber de saber si en la adjudicación de fondos públicos, en los rescates a empresas o en las adjudicaciones de contratos, ha podido tener algo que ver, algún interés en la pareja o de la pareja del señor Sánchez. Pero eso no significa tener un problema con la pareja. No. Lo que significa es controlar exactamente qué es lo que ha hecho el señor Sánchez y qué es lo que ha permitido hacer el señor Sánchez. ¿Descarta usted ir a elecciones pronto? Mire, lo que está claro es que Sánchez hará lo que le interesa, siempre lo ha hecho, lo que le interesa a él, nada más. Es una persona que mide el mundo a su medida y solamente le interesa lo que le vaya bien a él. Lo hemos visto siempre, ¿no? Desde que es presidente. No va a cambiar. Por último, ¿las elecciones europeas son un Sánchez o Feijo? Mira, las elecciones europeas son mantener los principios de igualdad en nuestro país ante la ley, las libertades públicas, que los jueces y tribunales sigan teniendo independencia en sus actuaciones y que ustedes, los periodistas y los medios de comunicación, mantengan la libertad de expresión. Eso lo represento o lo intento representar yo. La negación de todos esos derechos la representa el señor Sánchez. La essentially no es el número 4 del partido. Oye, si acuerjas cuando lo interesa es no Shirau. La segunda pregunta.